Tu me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tu me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura, que suba Que suba la temperatura, que suba Que suba la temperatura, que suba la temperatura Everybody here in the club, whoo Turn after base ¡Vamos! 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 ¡Latino! ¡Electronic! ¡Atena a mí! ¡Que suba la temperatura! ¡No hay nada! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Everbody, you're in the club! ¡Turn out our way! ¡Woo! ¡Te da una pierce, noérique! ¡No! ¡No! ¡Ne un Chinba! ¡Nos! Croque! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.